Vuelca, ¿qué pasa acá? ¿Qué está pasando aquí? Se nos fue el bambino. Gianluca Lapadula se fue volando a darse el encuentro con su amor en la Vela Italia, pero antes no podía dejar de hacer sus respectivas compritas y con una marca recontra Viviris Nice en un conocido centro comercial donde pudo sentir todo el cariño de los hinchas. Vuelca, ¿qué pasa acá? ¿Qué está pasando aquí? ¿Me estoy asustando ya o ya? Pero no se pongan celosas que la señorita de cabellos naranjas que aparece al lado del bambino es su prima. Ella aprovechó sus redes sociales para contarnos cómo vivió el intenso momento con los fans. Creo que incómodos no es la palabra. Nosotros sabemos y sentimos en ese momento el cariño de toda la gente que quería estar con él, tomarse fotos, etc. Pero no era el momento ni el lugar para... Y nos dio un poco de temor salir por ser empujados o que nos cayéramos. Yo dije, oh, soy internacional. Claro que Gianluca no podía dejar de lado esa ternura que lo caracteriza, pues dedicó unas tiernas palabras a su hinchada antes de partir a Europa. Estoy muy feliz, conozco mucho más mi mejoría, mis compañeros. Quiero agradecer a toda la selección. Mis compañeros me ayudaron en todo, adentro y fuera de la cancha. Y también quiero agradecer a todo el país por el cariño que cada día me da. ¡Es hermosa! Yo creo que toda la selección hizo una gran Copa América. Y espero seguir así adelante con todo. Con todo.